Hola, yo soy Alex Zaragoza, yo soy Lead Designer en Eureka Game Studios y estoy a cargo de toda la parte de animación, rig y pipeline técnico en Tiny Jet Mighty. Estamos aquí en el Creativa Fest 2014 presentando nuestro primer avance y prototipo del juego. Tiny Jet Mighty es un proyecto en el que no existe una línea ni una historia, tenemos muchos universos pequeños dentro que vendrían siendo cada nivel que nosotros estamos desarrollando. Lo interesante de este proyecto es que cada nivel tiene un objetivo diferente y se juega de manera diferente con los mismos personajes. Este proyecto nace de gente que es gamer, que se quiere dedicar a hacer juegos. Nuestro juego es completamente gratis y no hay nada que lo vuelva un pay to win, como lo llaman. Lo único por lo que se cobra en el juego son customizables para tus personajes. Uno sin invertir un solo peso en el juego puede desbloquear todo con tan solo esfuerzo y recompensas que se van dando por mundo. Nosotros principalmente trabajamos con toda la paquetería de Adobe y de Autodesk, pero también usamos programas como ZBrush, Topogon, etc. Mi nombre es Yonari, soy parte del equipo de Eureka Game Studios. Yo soy el Lead Programmer. Mi trabajo como Lead Programmer es toda la parte de programación, el manejo del Engine. Nosotros estamos utilizando Unity para el desarrollo del videojuego. Tiny Jet Mighty es un juego online, multiplayer. El juego trata de cinco personajes. Cada uno es el portador o el maestro de un elemento. El juego no tiene una línea de tiempo, tal cual es un juego que tiene mapas. Entonces cada mapa tiene un objetivo. Un objetivo puede ser por oleadas, defender quizá un lugar. Otro mapa es ir a atacar a alguien. Otro mapa puede ser, por ejemplo, el segundo nivel particularmente va a ser una biblioteca en el que tienes que defender al bibliotecario, en el que tiene que ir a guardar un libro. Por eso no tiene una línea de tiempo. Es más bien como que tú escoges el mapa que te gusta y puedes jugarlo muchas veces como para ir haciendo experiencia o ir buscando como recompensas dentro del juego. En este momento de hecho ya nos aceptaron para el programa de Xbox One. Entonces lo más seguro es que vamos a estar viéndonos por ahí. Para computadora es un hecho. Vamos a estar en Steam, tanto para Windows como para Mac. Y vamos a sacar una versión móvil del juego. ¡Suscríbete al canal!